Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumbo Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, quiere un besito ya un naki Murió y flota como Nagasaki Méndelos motos de Kawasaki En la discota ya ni llegaron los Anonaki No le bajen, y sobresale de tu traje Nos trajo banditos pa' que el Liene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene plana, eh, eh, eh. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, Rufa. Taki-taki, 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 Rufa. Taki-taki, Taki-taki, Rufa. Taki-taki, Taki-taki, Rufa. 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 He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it. With my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated, eh. He say he really wanna see me more. I said we should have a date, girl, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you wanna leave me for? You got no ass, no bitches is ghost deal I be talkin' past shit while I'm poppin' my ghost girl I'm a real rich bitch and I work like I'm bros still But the look be so big, but the hate be so girl When the booty sobresale de mi traje No traje pantisipo pa' que el nene no te baje Pa' que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero si quiere que me le le quitaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rum Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki rum Taki-taki, taki-taki, taki-taki rum No, 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 no Taki-taki rum Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Quiere un besito a un naki, una brota como Nagasaki Tiene los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takki, 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 roux Takki, takki, takki ¡Suscríbete al canal! 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 He said, he really wanna see me more I said, we should have a gay pair At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch Who you wanna leave me for? I know I can't, some bitches is broke still I'm talking that shit When I'm up in my go I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But they hate me so bad But they hate me so bad El luis solo sale de no trae No trae granquizito pa' que no le lo cabe Que yo no sepa que tu quente, tu no sabe Dice que no quiere Pero si quiere que me le la equipaje Bailame como si fuera l'ultima vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito muy suavecito, baby Takitaki, 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 rum Takitaki, 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 takiku Takitaki, 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 takitaki Rue 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!